¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Estamos aquí montados encima de Charizard en la ruta 19 después de lograr esa quinta medalla con el Ninja Koga y vamos a utilizar ya el Surkawar vamos a hacer Surf y... va, que ya he curado y vamos a ver que nos encontramos por aquí algún Magikarp podemos capturar aunque ya lo tengo contra esta podemos luchar vamos a luchar ¿No quieres o qué? Ah, si me gusta nada Dara ¡Qué bien nada! ¡Qué bien nada compañeros! Vamos a ver qué me saca espero que no me den mucho la turra con Pokémon raros vale, un Wild Duck me parece bien yo espero que solo sea un tipo agua tío y sencillitos de matar de una danza pétalo y cuando se me acaben las danzas pétalos pues le saco a Pikachu y hago rayo y después puño trueno con el querido Hitmonchan vale, Wild Duck fuera ¿y qué me saca? Cloister agua y hielo ¿no? igual danza pétalo no es lo mejor pero canto helado su madre su madre danza pétalo vale muerto de una la simulación pues me he comprado volante y tal yo tenía volante tío yo tenía volante en la Play para jugar ya sea el Fórmula 1 el Burnout y todos estos me molaba muchísimo pero no lo usé llegó un momento en que ya ya no lo podía usar no tenía sitio donde colocarlo a ver no me va a salir ningún Pokémon aquí ruta 20 me indicaba ruta 20 pues estamos aún en ruta 19 pues nada vamos a luchar contra esto a ver que nos saca con que nos deleita la amiguita la modelo Coro un Vaporeon pues vamos por una danza pétalo y se va a dormir me parece a mí danza pétalo y ahí está vale un golpe crítico tío ¿por qué tengo que tener la mala suerte de que me hagan golpes críticos? no le mato de una bueno se quita el ataque rápido y termina muriendo joder M4 tiene una mierda de ataque tío y ahora estoy confuso pero da igual da igual compañeros porque ya no tiene más Pokémon y si no cambiaba estoy agotada y tres Pokémon solo tío no me está saliendo ningún Pokémon un Magikarp vale 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 vamos a cambiar porque yo creo que un Magikarp porque yo creo que un Magikarp tampoco hace falta aquí dejarnos pues vamos a darle una vallita que ahora tengo muchas de la captura del Shiny que hice uy me he pasado de fuerte oye amigo amigo Magikarp excelente vale quédate no tío venga vamos a cambiar vamos a lanzarle una Super Ball y vamos a darle y vamos a darle una Amiga Frambu oh ¿por qué se me lanzan hacia el otro lado tío? a ver recto sí genial oye Siri ¿cuánto es cero entre cero? jorobar macho y huye tío me termina huyendo oye Siri ¿cuánto es cero entre cero? oh oh un lapras por la cara vamos a hacer trampas bueno trampas ya sabéis ¿no? ¿no puedo usar ahora o qué? a ver no quería que se me escapase genial ¿por qué no me funcionas ahora? no te huyas una Frambu plateada para ti para ti y para mí no tío hola Chet no 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 te huyas vamos 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 ¿por qué? ¿por qué se me va ahí? vamos un lapras por la cara chaval un lapras por la cara vamos vamos ni me fijé en el nivel ni me fijé en nada oye ¿por qué la pokébola ahora me ha dejado de funcionar? este amable pokémon es capaz de comprender el lenguaje humano y deja a las personas que las personas monten en él para navegar por el mar qué simpático es lapras en metros pokémon ah sí me dan un lapras pues mira yo lo he capturado compañero caja pokémon qué nivel está el ah bueno me saldrá arriba de todo nivel 42 oye pues lo puedo a ver qué me tiene este canto helado buf me gusta eh me gusta eh yo creo que lo voy a meter en el equipo o no es que a quien quito tío a quien quito del equipo porque el himnuchan también me gusta para esta ruta eh y había por aquí un tentacul ya lo he visto ahí está tentacul y está también stardew hey tentacul aquí tengo 5 medallas 5, 5, 5 debería tener 6 ya vamos 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 que no vamos vamos ahí está nuevo registro y a stardew estaba por aquí vamos ya podía salir shiny hoy ya tuve suficientes shiny que 162 bonitas tío me toco coger tienes que ir a la ciudad del sí sí a Erika ya la vencí pues no sé cuando terminaré Pokémon compañero aún me quedan tres medallitas me quedan tres medallitas a ver protección no no quiero dar la turra tío me quedan tres medallitas y la liga Pokémon mínimo hablo con una señora te da un café haunter come sueños que hace come sueños y a la turra restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido a ver y que quito igual quito tóxico porque si tengo Fuego Fatuo precisión tiene más y veneno sí voy a quitar esto venga Fuego Fatuo lo quito no no me no me lo voy a descargar eh Andy al no tener volante no me lo voy a descargar el Euro Track vale 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 otro tentacool no quiero start you just mío y por aquí que tengo que meterme ya hacia la ruta 20 ¿no? sí o sí sí vamos a ir ya la ruta 20 surfeandito oye qué bueno ahora ahí por la cara otra lapras sí tengo vuelo me gusta lapras tío me gusta y ya está no tengo nada más que decir me apetece capturarlo porque me gusta es un Pokémon que siempre me ha gustado si es que lo que no tengo es tiempo Andy ni dinero como para si me quiero coger el Smash Bros ahora que sale también compañero en el puente de diciembre sale el Smash Bros un Lapras tiene que ser brutal ¿no? nunca lo he visto pero tiene que serlo mierda demasiado rápido me pongo nervioso me pongo nervioso como que me gusta me pongo nervioso excelente y no le he dado vaya tío no le he dado vaya para que se quede conmigo a ver una ballita frambu no y no le he dado en el centro venga venga tío bah vamos a ver pero si no le he dado tan fuerte y para que voy a ir para que voy a la ciudad de la gimnasia o planta con esta va más lento excelente y con vaya ah es verdad igual me he saltado algo del Team Rocket vaya esto ya me está troleando excelente con vallita ahora mismo voy a terminar la ruta 20 compañero oye venga no puedo estar vamos a abrir que ya lo tengo ya lo tengo pero bueno salen bastantes pensé que le saldrían menos que más Pokémon raros no pueden salir por aquí como llego ahí como llego hasta ahí bueno al final no me he enfrentado contra prácticamente ninguno ah vale 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 y esta chica que me dice servicio ambulante de administración de objetos curativos ah que bien a ver donde estoy vamos a ver donde estoy técnicas secretas surcacielos vamos a ver vale isla espuma y tengo que ir a isla canela y tu me dices que me vaya ciudad azafrán creo que es y aquí central de energía aún he ido a por zapdos jejeje y no he hecho esta ruta la ruta 13 14 15 vale me voy a meter en el este no sé si es lo que tengo que hacer o no ahora con querida fuerza vamos a mover todos los bloques que veamos se cae vale a ver joe pikachu va ahí emitiendo una llamita curiosa vamos a ver este es a modo puzzle venga ahí estamos y esto se cae por ahí vamos a bajar por esto de la derecha y aquí tenemos al otro nos dejamos caer vale genial vale aquí ya no puedo hacer nada más vamos a dejarnos caer vale 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 pikachu iluminado dentro de la tabla y todo venga ahora me queda nada ese no es nada por aquí que no por aquí es lo de antes esto es para subir quiero subir pero quiero ver todas las piedras porque si no muevo todas las piedras de poco me sirve golbat jinx vamos a mover estas de aquí a ver estas buff esta entiendo que va aquí tendré que mover esta para el fondo es que si no si tengo que mover esta para allí y otra vez más para sacar esta uno dos si muevo esta muevo esta muevo esta muevo esta vale vale lo hemos hecho yo creo que fetén vale vale no es tan sencillo luego supongo que se recolocarán vamos a dejarnos caer por esta ajá y ahí hemos bloqueado y podemos llegar hasta aquí mierda mágica compañero a ver señoras y señores aquí viene el querido articuno vamos a ver articunito primero hay que debilitarlo y después capturarlo así que vamos a abrirle con pikachu estará a nivel 50 eh hacerlo de este shiny va a ser imposible a ver pikachu articuno que nos congela la cara es articuno vale vamos a lanzarle rayito es super eficaz reflejo ha aumentado la resistencia nivel 50 todo esto sigue ahí vale no no me des la turra articuno articuno vente conmigo no me des la turra no me des la turra no me des la turra rayo y hielo me va a congelar me va a congelar me va a congelar ¿verdad? wow congelado no se puede mover me la juego no es que congelado no vamos a cambiar de pokemon vamos a himon chan que tiene puño trueno efectivamente tiene puño trueno y si no charizard es que a ver si lo aguanta no se si soy más rápido vamos a probar a ver si somos más rápidos no no somos más rápidos tío vaya turrita tío vaya turrita con rayo de hielo sacar a otro como voy a huir es que mefor no aguanta un rayo de hielo y deberían ser cinco rayo de hielos los que debe de tener este tío nada más vamos a hacerle una bola sombra me va a matar a hunter uff 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 a un ps no le mata tío no le mata tenía que haberle hecho un tóxico tenía que haberle hecho un tóxico me cago en la leche a ver vamos a sacar a charizard 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 es que no le tienen que quedar ya rayos de hielo unas ascuas pero por qué tienes tanto rayo de hielo no le dan cinco de rayo de hielo o este tío es que es increíble vale 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 ahora hay que capturarlo vamos vale 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 vamos con este también a darle una vallita piña plateada pero no no le di en el centro tío vamos vamos y a ver bolsita piña plateada usar y con este látano plateada venga 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 genial genial doble y doble ultra bola vamos articuno atrapado vale 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 y cazamos articuno y cazamos articuno aquí está hielo volador un pájaro legendario vale 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 Y os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un buen like Un comentario, lo que vosotros deseéis Compañeros Espero que os animéis a dejar ese like Gracias a la captura de Articuno Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias!